Ponte cómodo y goza de mi lectura. Juventud rebelde. Son Fic. Escrito por Mia Grantchester. Y narrado por Odette Chica de Terry. Septiembre 2022. Sueña como si vivieras para siempre. Vive como si fuera tu último día. ¿Qué tan lejano siento el recuerdo del día de mi boda? Hace ya un poco más de cuatro años que nos casamos y siento que la felicidad de esos momentos está menguando en mí. Un sollozo hondo y penoso sale de ella. Siento un vacío enorme. ¿Por qué no he tenido la dicha de ser madre? Su mirada se pierde en lo alto del cierro borrascoso. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Sus palabras retumban en su mente con mucha tristeza. Lágrimas mojan sus mejillas y el viento frío de la tarde mece sus mechones rizados que salen de su peinado. Se encuentra tan ensimismada en sus pensamientos que no escucha la voz de la mujer que le habla. ¿Rose? ¡Rose, querida! Priscila le toca el hombro con delicadeza para que la mire. Le duele verla tan triste. Mi niña, ¿qué haces aquí en el jardín? La tarde está comenzando a enfriar. Le brinda una sonrisa forzada llena de comprensión. Mira que te puedes enfermar. Y dime. ¿Qué cuentas? Le daré a Byron. Le coloca una fina frazada cubriéndola y con un pañuelo de seda seca sus mejillas. Ven, vamos a la casa. Quiero que me des tu opinión sobre la contratación de la nueva ama de llaves. Priscila, lo que tú decidas estará bien. Murmuró con voz cansada. Claro que no. Tú eres la señora de la casa y, como tal, debes estar al tanto de todo lo que acontece en ella. Mira, la mujer que ha venido a solicitar el puesto es joven y trae con ella un bebé recién nacido. Priscila comenzó a explicarle la lamentable situación de aquella mujer. Las dos mujeres entran en la pequeña salita, que es de uso exclusivo de ambas, y toman asiento. Rose sigue atenta a la conversación de su suegra. Un granuja se aprovechó de su inocencia y la abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. ¿Puedes creerlo? ¡Maldito desgraciado! El rostro de Priscila demostró toda la indignación y coraje que sintió en esos instantes. La pobre mujer desde entonces ha andado de un lado para otro, haciendo de todo. ¿Te puedes imaginar? ¡Embarazada! Y luego recién parida. ¡Dios, qué horror! Para colmo de males, la echaron del lugar donde vivía porque no tenía dinero con qué pagarlo. Nadie quiso darle trabajo porque trae con ella a su hijo. Una alma caritativa la llevó con el padre Tomás y ha estado unos días en la casa parroquial y... Rose interrumpe a Priscila. ¿Dónde está ahora? ¡Quiero conocerla! Priscila no se sorprendió en lo absoluto por la manera en la que reaccionó su nuera. ¿En la cocina? Le pedí a Pony que le diera de comer. Rose se pone de pie y dirige sus pasos apresurados hacia el lugar. Escuchando el llanto fuerte de un bebé, Rose entra a la cocina y ve a una menuda mujer rubia arrullando y consolando en sus brazos un pequeño bultito que está cubierto con una cobijita azul remendada y gastada. ¿Qué le pasa al niño? ¡Está enfermo! La joven madre se sobresalta al escuchar la voz de Rose. Al mirarla, su porte tan elegante e inmaculado, la intimida. Ella le contesta avergonzada. No, solo tiene hambre. Esas palabras le duelen en el alma a Rose. Se aproxima a la joven madre. Los ojos verdes de Rose se topan con una pequeña carita enrojecida por el llanto. Lo estoy amamantando, pero creo que no tengo suficiente leche para llenar su barriguita, agrega la chica angustiada. Sin pérdida de tiempo, Rose le pregunta a la mujer encargada de la cocina. ¿Pony, hay por ahí una mamila que haya dejado alguna empleada? La mujer de edad madura de espaldas a ella estaba apurada en su labor. Ya estoy en eso, mi niña. Al volverse, tiene en sus manos un recipiente de vidrio con una tetilla. Toma, aliméntalo. Le entrega la botella con el líquido blanquecino a su patrona. —¡Eres la mejor, Pony! Rose le da un beso en la mejilla a la regordeta mujer. —¿Me permites alimentar a tu hijo? Rose le pide a la madre. El llanto del chiquillo es tan fuerte y demandante que su progenitor accede a entregárselo de inmediato y sin titubear. Rose lo toma y lo acomoda en sus brazos. Coloca la tetilla en la boquita del infante, que la toma de inmediato con desespero, succionando el líquido que calma su hambre. Ya un poco más tranquilo, Rose puede observar los rasgos finos del rostro del infante y el tono azulado oscuro con un poco de gris de sus ojitos. Le parece el niño más hermoso que ha visto. Priscila no pierde detalle de cómo Rose mira al pequeño. Percibió un cambio en su actitud y apareció un brillo en sus ojos que había perdido desde hace algún tiempo. Tal vez ese pequeño sería lo que necesitaba su nuera para que en su vida existiera un poco de alegría. ¿Cuál es tu nombre? Interroga Rose a la chica con tono serio. ¡Eleonor, señora! Mucho gusto, Eleonor, le sonrió con amabilidad. Mi nombre es Rose, soy la señora de esta casa. La dama que está a mi lado es mi suegra, Priscila, y ella es Bonnie, la encargada de la cocina. Desde hoy trabajarás en esta casa como ama de llaves. Aprenderás tu oficio poco a poco. Espero que te esfuerces y lo hagas bien, pronunció con resolución mientras ponía al infante contra su hombro, golpeando suavemente su espalda para que soltara todo el aire. Por el niño no te preocupes. Aquí sobran manos para cuidarlo y atenderlo. Al final del jardín hay una casita donde vivirás con tu hijo. Eleonor con la voz quebrada por el llanto le agradeció infinitamente a las mujeres la oportunidad que le estaban dando. Se comprometió a no defraudarlas y dar lo mejor de ella. Priscila, por su parte, se sintió satisfecha. Los acontecimientos de la tarde se resolvieron de manera favorable para todos. El chiquillo se volvió un rayito de luz y alegría para todos. Por toda la casa se escuchaban sus risas, berrinches y lloridos que le dieron vida al hogar de los White. Byron y Rose le tomaron gran cariño. Lo trataban como a un hijo. Y ni qué decir de Priscila que continuamente lo consentía y mimaba. Por supuesto, siempre respetaron a Eleonor como su madre y nunca se inmiscuyeron en la manera en cómo educó a su hijo. Constantemente le brindaban su apoyo cuando se trataba de corregir alguna conducta no apropiada. Cuando Terry cumplió tres años, Eleonor junto con Rose y Priscila le organizaron una pequeña fiesta de cumpleaños. Cuando llegó la hora de partir el pastel, la primera rebanada fue para Rose. Terry se aproximó a este lugar donde ella estaba sentada, se le entregó y le dio un gran abrazo. Su cabecita se quedó quieta por un momento en su regazo. Las palabras de Terry le dijo que en ese instante la sorprendieron mucho. Ella es mía, afirmó con seriedad y agregó. Es mi novia y me casaré con ella cuando seamos grandes. Por un instante la mujer se quedó muda y su mente pareció haberse bloqueado. Cuando reacciona, le pregunta extrañada. ¿Qué dices, Terry? No te entiendo. ¿Quién es ella? Ella, su dedito índice señalando el abdomen de Rose. La joven instintivamente se tocó el vientre y observó a Terry con interrogación. No podía creer lo que el chiquillo le decía, pero como era un niño de solo tres años, pensó que era una ocurrencia de su parte, por lo que decidió no darle importancia. La mano de Rose toca con mucho cariño la cabecita del infante y le despeina un poco su cabello castaño. Terry le regala una gran sonrisa y un beso en la mejilla. Lleno de felicidad, corre hacia su mamá que lo espera con los brazos abiertos. El chiquillo, con su pequeña carrera, toma impulso para saltar al regazo de su progenitora y llenar su rostro de besos. Todos los invitados, junto al festejado, disfrutaron gratamente la fiesta de cumpleaños. Las semanas transcurrieron de manera extraña. Siempre que Terry la veía, corría a abrazarla. Le pedía que se sentara, ponía su orejita en su abdomen y una sonrisa brotaba de su carita y siempre decía, —Te quiero mucho. —Pero, ¿cuánto tiempo tardará sin salir de ahí? —Ya quiero verte. Movía su cabecita en afirmación, le daba un suave beso y se iba corriendo, siempre riendo, muy contento. Un buen día, Rose tuvo mareos y ascos. Priscila le sugirió a Byron que la llevara con un médico, pero era evidente que ella, para ella, que su nuera ya estaba de encargo. Los siguientes siete meses fueron de reposo absoluto para Rose, ya que el médico le indicó que su embarazo es de alto riesgo. Terry en todo momento estuvo a su lado, siempre platicando con ella y, por supuesto, con su barriga. Siempre le decía cuánto la quería. El chiquillo solo se alejaba de Rose cuando va al baño o va a dormir, porque a la hora de tomar los alimentos siempre comía con ella. Gracias a Terry y a Priscila, los meses en casa no eran tan monótonos y aburridos. Cuando llegó el momento del nacimiento del hijo de los White, Terry quería acompañar a Rose al hospital, pero no se lo permitieron poseer un niño. Priscila le prometió que, en cuanto fuera posible, ella misma lo llevaría al hospital para que conociera al nuevo integrante de la familia. Cuando Terry vio por primera vez al bebé, sus ojitos azules se agrandaron y su sonrisa se amplió en su rostro, exclamó, ¡Qué hermosa! Sus labios tocaron suavemente la mejilla de la recién nacida. Le dijo con resolución, ¡Al fin estás aquí, novia! ¡Bienvenida! El corazón de Rose se conmovió. Sabía que Terry cuidaría siempre de su hija. Con voz dulce le dijo al infante, ¡Su nombre es Candice! ¿Candice? Será mi Candy, mi dulce Candy. ¡Candy, espera, niña! ¿A dónde vas con tanta prisa? Terry brincó la valla del jardín de la casa de los White. ¿A la escuela? ¿Qué? ¿Tú no vas a la universidad? El castaño ignoró la pregunta de la rubia, le sonrió con suavidad y la examina de pies a cabeza. La chica calza unas zapatillas negras con un pequeño tacón, una blusa ajustada a su silueta del mismo color, un pañuelo verde alrededor de su cuello, una falda de lápiz en color verde esmeralda bien ceñida a la cintura y a las caderas, su cabello rubio en ondas hasta los hombros. Niña, ¿no te han dicho que vestir de esa manera es un delito? Candy detuvo su marcha y lo encaró con molestia. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Candy le habla de forma despectiva. ¿Qué vistes como un renegado y un delincuente? Lo señala de arriba abajo con su mano. Terry, como todo joven inquieto, incomprendido, inadaptado a la sociedad convencional de los adultos, se revela de alguna manera con su forma de vestir, botas negras, pantalón de mezclilla, una remera de color blanco y una cazadora de piel negra con el cuello en alto, su cabello peinado hacia atrás con un copete algo despeinado. El castaño meñó la cabeza con gesto resignado por la manera que le hablaba la rubia. ¿De verdad no te da vergüenza asistir a la universidad así? Terry, ya estás en tu último año. Deberías de madurar y esforzarte un poco más por terminar tu profesión. Los ojos de Terry la escrutan con dureza. A veces sus comentarios lo hieren demasiado. Madurar. ¿De verdad, Candy? Dime el nombre de alguno de tus amigos, de uno solo, que estudie y trabaje, que se esfuerce como yo lo hago, que luche día a día para ser alguien en la vida. ¿Tony? La rubia dejó escapar el nombre sin pensarlo, de lo que se arrepintió de inmediato. Una carcajada burlona y sarcástica salió de los labios de Terry. Las palabras surgen de su boca con disgusto. El solo escuchar que Candy mencione ese nombre la enfurece. ¡Tony! Un hijo de papi y mami. Que todo le dan con solo chasquear los dedos. ¡Ja! Un junior cualquiera. Los ojos azul zafiro del castaño no se separan de las esmeraldas de Candy. Sus rostros están tan cerca que puede oler su perfume de rosas y sentir la respiración agitada de la rubia en su rostro. Su corazón late desbocado por sentirla tan cerca. Deja salir su comentario con ironía. ¡Oh, más bien! ¡Un englenque bueno para nada! Sus ojos se desviaron a los rosados labios de la rubia. En ese instante le apetece darle un beso con un suave mordisco y sentir su dulce sabor. Candy, un poco acalorada por la excesiva cercanía del castaño, sale de su aturdimiento. Coloca sus manos en el pecho de Terry y le da un aventón para que se aleje de ella. Con altanería le contesta. ¡No es un bueno para nada! ¡Y menos un englenque! ¡Tony es el heredero de los Andrew! ¡Y tú eres tan frívola y vana que solo te importa su dinero! El rostro de la rubia se llena de indignación y enojo. No puede creer que el chico que la conoce de toda la vida le diga esas palabras. Ella que siempre ha estado presente en sus momentos de oscuridad, con resolución le da la espalda al castaño. ¡Candy, espera! ¡Te llevaré a la escuela! La rubia continuaba con su camino ignorando su llamado. ¡Rayos! ¡Yo y mi bogota! Se lamenta el castaño. La rubia aún siente la ira en todo su ser. No se dio cuenta que se aproximó a la acera por donde camina un vehículo convertible Ford Thunderbird color rojo, hasta que escuchó una voz diciéndole su nombre. ¡Candy! El humor de la rubia cambia al ver a la persona que le habla. ¡Tony! ¿Qué haces aquí? Solo vine a recoger a mi chica. El joven se corre por el sillón del auto alcanzando la manija para abrir la puerta del auto. ¡Eres un embustero! Solo soy tu amiga, solo eso, nunca lo olvides. Lo que tú digas, princesa. Vamos, sube. Candy le regala una sonrisa al rubio y sube al auto. Pasé por tu casa, pero la empleada me dijo que ya había salido. Candy no prestó atención que a la lejanía Terry la observaba marcharse con el rubio. El castaño no pudo evitar maldecir por su mala suerte. No le quedaba más remedio que regresar por su auto y acudir solo al alma mater. Desde temprana hora entre los estudiantes de la universidad se corrió el rumor de que por la noche habría una fogata en el lago Griffith para darle la bienvenida a los jóvenes de nuevo ingreso. La mayoría de las personas saben que en ese tipo de reuniones abunda el alcohol y el desenfreno estudiantil. Los jóvenes por su parte están convencidos de que es una manera de pasar un buen rato y de paso rebelarse ante el autoritarismo de sus padres y de la sociedad. Terry, ¿ya escuchaste de la fiesta cerca del lago? Vamos a divertirnos un rato, amigo. No lo sé, Styr, la verdad no me apetece ir. Con sus manos en su nuca y los ojos cerrados se encuentra plácidamente acostado en el pasto bajo la sombra de un árbol. Él le responde algo taciturno. Además, esas reuniones siempre terminan en zafarrancho. Por favor, no seas aguafiestas, va a haber un montón de chicas lindas y mucha acción. No seas tonto, Styr, combinar el sexo, alcohol y hierba no es bueno. Tu cuerpo te cobrará la factura mañana. El pelinegro mostró un gesto de fastidio al escuchar lo que Terry le decía, pero continuó insistiendo con la conversación. Escuché por ahí que asistirá el presumido de Andrew con una chica rubia. ¿Cómo me dijeron que se llamaba? Ah, sí, se me ha olvidado el nombre. Lo dicho por el pelinegro alertó a Terry. ¿Estás seguro de eso? No será solo un chisme de lavandería. No lo creo. Las chicas están muy emocionadas porque asistirá uno de los jóvenes más ricos de la universidad. Están un poquito desalentadas porque no irá solo. Además, los amigos del tal Tony andan fanfarroneando diciendo que el diablo es diablo y que tendrá una rica cena. Las últimas palabras de Estir las dijo con desaprobación. Acto seguido, presentó un momento de euforia en su personalidad y parecía un chiquillo. Vamos, mira que quiero conocer a esa chica de la que tanto, tanto hablan. Dice que es de nuevo ingreso y muy hermosa. Terry se mostró sereno como si no le afectaran las palabras de su amigo. Si era cierto lo dicho por Estir, la reputación de Candy se vería afectada y si por algún motivo llegara oído de sus padres, las consecuencias para la rubia serían graves. Está bien, bebé llorón, ya no insistas más. Paso por ti a tu casa y ahora lárgate que quiero dormir un poco antes de mi clase de derecho. Ok, baby, tenemos una cita. Te pones guapo por favor. Con una risilla de burla Estir se aleja del lugar sin darse cuenta que dejó a un Terry pensativo. Después de clases tengo que buscar la manera de hablar con Candy sin que nadie se dé cuenta. Debo convencerla de que no vaya a ese lugar y mucho menos con doble cara de Tony suspiró hondo. Espero no tener un nuevo encontronazo con ella porque ¿por qué será tan difícil comunicarnos de un tiempo de un tiempo acá no podemos hablar civilizadamente? Siempre terminamos gritándonos y peleando pero hay veces que la miro a los ojos y ahí es donde encuentro un recuerdo de lo nuestro. Su mente viaja a una noche de verano tres años atrás donde Candy era una quinceañera y él un rebelde de las circunstancias. Terry, vamos, ayúdame. trata de salir del auto. La rubia lo jala y sostiene con dificultad. La actitud del joven no le ayuda mucho en su tarea. ¿Qué cosa que haces aquí? El castaño balbucea las palabras con un poco de dificultad. ¿Ayudándote, tonto? Desorientado manotea para que Candy no lo toque. Estate quieto, por favor. Por si no te has dado cuenta, estás borracho en el porche de la casa. Si papá o tu mamá se dan cuenta, estarás en serios problemas. Le dice con angustia toma su brazo y lo pasa por su cuello para que el joven se recargue en ella y no caiga al piso. Borracho, yo. Una carcajada sale de su boca. Qué equivocada estás, pecas. No estoy borracho. Solo un poco contento. Sí, cómo no. Baja la voz. Nos van a escuchar. En un traspié de Terry, ambos caen en el césped del jardín. El castaño protege a Candy del golpe a pesar del estado en el que se encuentra. La rubia queda tendida sobre él. Cuando intenta ponerse de pie, Terry se lo impide rodeando su cintura con sus manos. ¿Sabes, Candy? Has convertido mis días de lluvia en arcoiris y cuando mi mundo está lleno de tristeza, tú lo llenas de color. Sus palabras salen cargadas de melancolía, sus zafiros se aguan y los cierra por un segundo. ¿Qué dices, Terry? que siempre sigo deseando que seas tú. Solo tú. Candy se zafa del agarre de Terry y se sienta junto a él. Entiende perfectamente sus palabras. El joven sigue tendido en el piso, pero ahora con su brazo tapando sus ojos. Terry, habla conmigo, dime qué te pasa. ¿Cuál es el motivo que llegues en este estado? La rubia lo ve sentarse un poco detrás de ella, sus largas piernas envuelven. Candy siente cómo la rodea con sus brazos y hunde su cabeza entre su cabello. Percibe cómo aspira su olor. El castaño le dice quedamente en el oído. ¿Motivos? Creo que son muchos. Hace una breve pausa. Eres tan perfecta, Candy. Tú me quitarías el peso de todo y si alguna vez se me hiciera difícil avanzar, me alentarías para salir adelante. Ya lo has hecho muchas veces y creo que no te has dado cuenta. Por eso te quiero tanto. La joven se gira quedando frente a él. Terry toma su cara delicadamente y sin previo aviso le da un beso en la boca, lleno de un puro sentimiento. Cuando esta bella caricia termina, la mira a los ojos por unos segundos con mucha ternura. Candy siente que el corazón se le saldrá del pecho. Terry se pone de pie y agrega antes de quererse marchar. Tu papá ya lo sabe. Él fue a recogerme a la comisaría, pagó la fianza y me advirtió que si no cambio mi manera de comportarme ya no me va a apoyar y tendré que irme de su casa para siempre. Por ningún motivo quiere que le cause penas innecesarias a mi madre y tiene mucha razón. ¿Por qué ella se ha esforzado tanto para que yo sea una buena persona? Candy escuchaba atenta Terry. ¿Sabes becas? Me enoja mucho que me llamen bastardo pero me enfurece más que esos idiotas digan que mi madre fue una muerta de hambre. La mirada de Terry está perdida en la lejanía y una cualquiera. Le hace una pausa para controlar su enojo. Que ese sea el motivo por el que no tengo un padre. Que estamos arruinados en la casa de la prestigiosa familia White porque mi madre es la otra de tu padre. ¿Qué? Eso no es cierto. La rubia se pone de pie de un salto frente al castaño. Eleanor es una mujer de conducta intachable. Mamá y papá lo saben. Además, ellos te quieren como a un hijo. Tú lo sabes que esa es una mentira. Sí, Candy, lo sé. Hace una pausa. Pero muchas veces las injurias hacia una persona tienen más peso en nuestra sociedad hipócrita por las normas con las que se rige, que son muy duras y pueden hacernos pedazos cuando no cumplimos con ellas. Pero no es culpa tuya o de Eleanor. Ustedes fueron víctimas de las circunstancias. Un gesto de malestar se refleja en el semblante del castaño. Es una lástima que tus amigos no piensen lo mismo. Mis amigos, ¿quiénes? Candy se quedó fría, suponía a quién se refería a él. El rubio engomado y su pandilla le contestó observándola con demasiada intensidad. Ya no aguanté tantos insultos y humillaciones, nos agarramos a golpes, llegó la policía y nos llevaron a ambos detenidos. En la comisaría, Tony alegó que lo ataqué sin motivo alguno y en cuando le dijo a los oficiales el nombre de su padre, le dieron trato preferencial. Lo llevaron a la oficina del comisario y hasta café le llevaron. Él sorrió con amargura. A mí, a mí me llevaron a una celda donde estaba un amigo que tenía con él una botella de whisky que metió de contrabando. Me ofrecí un trago y me embriagué porque no había comido nada en todo el día. ¿Por qué no tienes un solo golpe en la cara? Indagó la chica. Porque soy buen peleador. Y ese Tony pega como niña, le contesta con suficiencia. ¿Dónde está mi papá, Terry? Candy continúa con su interrogatorio. cuando llegamos en mi auto él salió para hablar con el padre del engomado. ¿A dónde? No lo sé. Entonces, ¿qué hacías en tu auto? Trataba de salir del auto. Fue cuando tú llegaste a rescatarme. Eres un tonto, Terry. Un tonto que te ama mucho. La trae hacia él y la encierra en un fuerte abrazo. También te amo, Terry. Sus palabras son sofocadas por el fuerte pecho del castaño. Antes de marcharse le da un casto beso y le regala una gran sonrisa. El castaño llega a la casita donde vive con su mamá al entrar se pierde en la penumbra del lugar. Al terminar sus clases no pierde el tiempo se monta en su auto Mercury Cup de color negro y se dirige a su hogar a la casa de los White. Entra por la puerta de servicio buscando a su mamá. La encontró sentada en una silla frente a la mesa de la cocina. Hola hijo ¿qué tal tu día en la universidad? Terry se acerca a su madre y le da un beso en la frente. Bien mamá un poco lento pero así son los primeros días de inicio de curso. Eleanor le ofrece un vaso de leche apenas y le dio un sorbo. Le parece raro que no haya nadie y solo su madre. La casa está muy silenciosa ¿no te parece? ¿Dónde está la gente del servicio? ¿Y Pris la tía Rose y el tío Byron? White salieron a una cena de negocios y la única que no se tomó la tarde libre fuiste tú. Mamá deberías de darte también un descanso trabajas de sol a sol solo estaba esperando a que llegaras voy a salir al centro con mi amiga Paulina agregó con preocupación Terry quiero pedirte que por ningún motivo hagas lo que muchos jóvenes hacen hoy en día sé prudente hijo Eleanor está al tanto de los altercados que Terry ha tenido con varios jóvenes del círculo social de Candy alguno de esos chicos los mueve la envidia y los celos especialmente a Tony que sabe que Byron y Rose quieren al oje azul como a un hijo y aprueban que en un futuro no muy lejano Terry y Candy contrae ganuncias por eso lo quiere lejos de cero alcohol nada de peleas pórtate bien si piensas salir a algún lado sé un chico ejemplar no te preocupes madre hace mucho que no hago ese tipo de cosas mis intereses están en otro lado en ese instante se escucha el claxon de un auto te dejo hijo ya llegaron por mí Eleanor abraza con cariño a su hijo y le da un beso en la disfruta la tarde mamá y diviértete le dice Terry a su madre contento de que tenga un rato para ella cuando está seguro de que su madre se ha marchado camina sigilosamente por la casa hasta llegar al área donde se encuentran las recámaras sin tocar la puerta entra en la habitación de Candy pero para su sorpresa ella no está adentro una voz detrás de él lo hace pegar un brinco y maldecir por el susto que le han dado si buscas a Candy hace un rato vino y se fue con el hijo de los andy señora Priscila yo la mujer mayor lo toma de los hombros y le dice con resolución no tienes que decirme nada Terry entiendo perfectamente por qué estás aquí solo ve por ella y trae la casa usted sabe dónde está con que lo sepas tú es más que suficiente siempre hemos confiado en ti anda anda ve la mujer se toca las sienes y se retira a su habitación cuando Terry y Steve bajan del auto aprecian el ambiente ameno del lugar se unen a un grupo de jóvenes que de inmediato les ofrecen una bebida los ojos de Terry escrutan la zona buscando algún indicio de candy o del tonto de Tony uno de los chicos hace un comentario que le hela la sangre a Terry hace un rato llegó el engreído de Andrew con un monumento de mujer una rubia hermosa pero con una ingenuidad que se le nota lenguas mosita con desencanto de verdad y dónde están quiero conocer esa chica se escuchan las risillas de los jóvenes por la impaciencia Andrew se la llevó a la arbolada ya te imaginarás a qué los chicos riendo comenzaron a hacer señas tratando de descubrir lo que ellos imaginaban que estaba haciendo la pareja qué imbéciles son Terry exasperado se aleja del grupo de jóvenes su silueta se pierde entre la multitud el castaño conoce el lugar donde Andrew ha ido la luna y las estrellas con su brillo alumbra su camino y acerca del lugar escuchan el grito de una mujer que lo alerta corre para encontrarse a Tony tumbado sobre Candy la chica lucha para quitárselo de encima pero es pequeña y no puede con el peso del rubio de un jalón Terry lo mueve lejos de Candy aturdida la rubia se pone de pie trata de cubrir la desnudez de su Candy para cubrirla al ver las condiciones en las que la rubia se encuentra Terry pierde el control y se le va encima a Tony que apenas se está poniendo de pie los dos chicos caen al suelo el rubio cae sobre su espalda y Terry sobre él con la fuerza de la caída Tony por unos instantes se queda sin aire en los pulmones lo que aprovecha Terry y le propina varios golpes en el rostro maldito como te atreves a tocarla le dice Terry con rabia al rubio la cara de Tony está llena de sangre su cuerpo tendido en el suelo parece estar inerte el agua en los ojos de Candy nubla su visión su cuerpo aún experimenta temblores por el ataque del muchacho que pensaba que era su amigo el castaño intenta ponerse de pie pero en ese instante siente que algo le quema en un costado escucha la voz de Tony atestada de odio por qué diablo ser tan entrometido infeliz arrimado encárgate de tus asuntos mis asuntos son ella Terry se desploma en el suelo su remera blanca está empapada de sangre una sonrisa cínica sale en el rostro de Tony con el dorso de la manga de su camisa se limpia la sangre de su rostro le vocifera con desprecio al castaño esto te pasa por no saber cuál es tu lugar bastardo le propina un par de patadas en el lugar donde le enterró una navaja antes de marcharse escupa la tierra Candy llena de miedo observa como Tony huye del lugar corre al lado contéstame por favor Terry el castaño ve pasar en su mente flashes rápidos de su vida ella es mía nacerá para ser mi otra parte contento le dice Terry a Rose mamá porque yo no tengo papá la cara de Eleanor se ve triste tío Byron quiere ser mi papá el robusto hombre mueve la cabeza de arriba abajo con alegría vamos pecas no llores de esa manera es solo un diente la consuela abrazándola Terry no te vayas quédate tengo miedo a los truenos y relámpagos de la tormenta una candia adolescente la abraza fuerte del torso de su cuerpo nunca dejarás de ser un bastardo le grita Tony porque nunca entenderás que eres mía el castaño le dice resentido a la rubia cuando estás lejos de mi viste en mi mente me enamoro de tus caricias de ese simple toque de tus manos en las mías de tu abrazo y de ese beso por las mañanas y las noches pienso en la manera como era todo has cambiado completamente ya no eres la misma tanto así que permitiste que ese de Tony regresara a tu vida te te mucho hijo eres el mejor de todos los hijos del mundo una contenta Eleanor se sobrepone en un vestido y se observa en el espejo Candy él ya es parte de tu historia solo dime si saborea la gloria de tus logros como lo hago yo entiende Terry él es solo mi amigo debemos hablar y arreglar este malentendido los sentidos de Terry por un momento se centran en la voz de la rubia un susurro sale de sus labios ¿por qué lloras pecosa no pasa nada el súbito cambio en su tono de voz hace que la rubia se estremezca lo siento Terry no debí venir no debí confiar en él balbuceó perdóname por favor perdóname repitió apretando su mano con fuerza te amo tanto tanto no me dejes por favor no me dejes Terry Terry toma la mejilla del rostro de Candy con una bosqueda le dice con mucha ternura estoy bien lo superaré con sus dedos limpia suavemente el agua de los ojos verdes sabes desde siempre aunque Gido se escapa de su boca te he amado has sido la única en mi corazón sus ojos se cierran la oscuridad lo abraza y se lo lleva lentamente como un cómplice de la noche fin chau No, no, no No, no, no No, no, no